Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Me voy de ti Esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Si no tienes caso continuar así Mejor me voy Mejor me voy Me voy de ti Miro tus ojos y no eres feliz Si no tienes caso continuar así Mejor me voy ¿Para qué voy a mentir? Me voy de ti Si no me amas es mejor partir Si no tienes caso continuar así Y de una vez concluir Mejor me voy Con este mal que me agobia Me voy de ti Con este amor que me quiere destruir Con este mal que me agobia Adiós amor Me voy de ti Esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Él me va a mí me darme un incómodo Con este mal que me agobia Yo fui de ti Con este mal que me agobia La próxima vez Le bruto El amor de tu vida Gracias.